La Policía Nacional ha informado que la investigación de la muerte de Álvaro Prieto, el joven cordobés fallecido el pasado 12 de octubre, electrocutado al tocar una catenaria en la zona de talleres de la estación sevillana de Santa Justa y cuyo cadáver fue localizado este pasado lunes, incorporó el domingo imágenes entregadas por un establecimiento que reflejan cómo el joven sube a la parte superior de un tren trepando por la intersección entre los dos vagones y una vez en su parte superior instantáneamente cae fulminado al hueco comprendido entre tales vagones. El lugar donde fue hallado el cadáver iba a ser revisado en la misma mañana del lunes en la que fue descubierto de modo fortuito, ya que las imágenes de una cámara de un establecimiento próximo al lugar fueron entregadas a los investigadores el domingo por la tarde. El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado este jueves en Junta de Gobierno la promoción de 593 nuevas viviendas gracias a la inversión de más de 27 millones de euros correspondientes a los fondos Next Gen European Union. La urgencia de este acuerdo viene determinada porque el lunes 16 de octubre se firmó el acuerdo protocolario entre la Junta de Andalucía y el Ministerio. Se ha aprobado además una propuesta del Grupo Socialista que pedía un protocolo para la actuación administrativa en caso de ciberincidencia, así como la aprobación plenaria del Plan Sevilla Plus Digital y emprender la transformación del Instituto Tecnológico Municipal en un organismo autónomo. La posibilidad de que Sevilla cuente con una ley de capitalidad ha sido de nuevo objeto de debate en el Pleno Municipal. En este sentido, el Partido Socialista ha reclamado conocer si el Estatuto de Singularidad será una propiedad para el equipo de gobierno y el alcalde ha querido dejar claro que defenderá el cumplimiento de aquella moción y la necesidad que tiene la ciudad de esta ley. Se aprueba también la relación de distinciones de cara al día de la Policía Local, con un debate sobre la necesidad de modificar el reglamento del Consejo Rector de Honores y Distinciones para asegurar más participación de las mujeres en el listado de reconocimientos. Se aprueba además por unanimidad la estimación de la petición promovida por la empresa Euroglobal Investem en demanda de una bonificación del 80% en el impuesto de construcciones, instalaciones y obra correspondiente a las obras de su nuevo hotel en Puerta Jerez. Por otro lado, se ha rechazado una propuesta de Vox en demanda de que el 30 de mayo, cuando la ciudad celebra el Día de San Fernando, fuese festivo local. Cabe destacar que durante el Pleno se han desalojado en el ayuntamiento de la ciudad a una veintena de agentes de la policía local. Los agentes protestaban por la dramática situación que afronta el cuerpo policial. Según dicen, la policía local se ha convertido en una policía de eventos. La protesta, secundada por varios sindicatos policiales, es la primera de una larga lista de movilizaciones, según anuncian los agentes desalojados. Según García, ahora comienza un proceso interno distribuido en tres fases. La primera será una política, en la que durante estos meses la militancia debatirá el documento político que se ha elaborado desde la dirección. Dado el contexto actual, queremos que sea muy participativo, que la militancia participe activamente de los debates, desde las asambleas locales a las asambleas provinciales. La responsable de organización de Adelante Andalucía ha valorado la aceptación que, según ha celebrado, se está dando por parte de la militancia de este proceso, que está acogido con mucha ilusión, según ha abundado María García, que ha añadido que los responsables de esta organización confían en que este congreso fortalezca Adelante Andalucía. Esta asamblea nacional o congreso, en la primera fase hemos previsto que sea el 16 de diciembre y que se celebre aquí en Sevilla. Será un congreso presencial, quizás hemos abusado demasiado de esos encuentros online y ahora creemos que es el momento también de debate, de análisis y de presencia de la militancia para debatir. Todo ello debe ser objeto de un debate interno importante en el seno de la militancia de Adelante. Sevilla ha sido el escenario de un nuevo encuentro de diálogos para el desarrollo que ha contado con la participación de destacados invitados. Entre ellos se encuentran el exministro de Justicia y exalcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, junto al excomisario de Economía de la Unión Europea, Joaquín Almunia. En esta cita se han abordado cuestiones relacionadas con el futuro socioeconómico de España y Europa, así como estrategias para la competitividad en un entorno en constante cambio. Ruiz Gallardón ha profundizado en el cambio de paradigma en el orden mundial, especialmente destacando su influencia derivada de la guerra entre Israel y Palestina. Que jamás ha matado a ciudadanos israelitas y que está matando a ciudadanos palestinos, porque ellos son los responsables en estos momentos de esas muertes palestinas. Yo solo quiero decir que Israel está dando una batalla en la que nos está defendiendo a todos. Por su parte Almunia ha ofrecido su análisis sobre las tensiones geopolíticas y cómo éstas afectan a la integración europea. Reconozco las dificultades de acabar con eso porque quienes tendrían que acabarlo, que son Israel por una parte y los representantes de los palestinos, que no solo son jamás, que es la autoridad palestina, tendrían que hacer todo lo posible por parar inmediatamente la guerra, la carnicería de niños, bombardeo de casas, desplazamiento de un millón de personas por lo menos dentro de la franja de Gaza. Tras la exposición se ha abierto un espacio para las conclusiones y el debate sobre temas cruciales que reflejan la creciente importancia de la tecnología en la transformación de organizaciones. Según el Grupo Socialista, estos trabajos estarían dentro de una partida reservada en los presupuestos municipales de 2023. Tras la reunión, el concejal socialista Juan Tomás de Aragón ha asegurado en nota de prensa que las entidades les han trasladado que Sanz ha abandonado los proyectos vinculados a la memoria histórica de Sevilla, entre ellos el inicio de los trabajos para exhumar monumento y la continuidad de la propia Oficina Municipal de la Memoria. El concejal ha participado en esta reunión de trabajo celebrada en la sede del Ayuntamiento, junto con el exdirector de la Oficina Municipal de Memoria Histórica, Antonio Casimiro, los representantes de Podemos e Izquierda Unida en el Pleno Municipal y una docena de miembros de entidades y colectivos en defensa de la memoria democrática en Sevilla. De Aragón ha recordado que la exhumación de Pico Rejas supuso una inversión de 1,5 millones de euros y contó con la colaboración financiera de todas las administraciones públicas. Aunque fue impulsada por el Gobierno Municipal del Partido Socialista, fue el proyecto conjunto con la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía y la Administración Central, con independencia de sus ideologías políticas. La continuidad del proceso de exhumación quedó garantizada en los presupuestos del Ayuntamiento para 2023, según reza en la nota de prensa, con una primera partida para iniciar los trabajos técnicos en la Fosa Común de Monumento. El Real Alcázar ha acogido la conmemoración del 35 aniversario de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Este órgano técnico, dependiente del Parlamento de Andalucía, se encarga de gestionar los fondos públicos de la comunidad autónoma. Una labor desconocida para la sociedad, pero que desde la Cámara aseguran que garantiza la legalidad, la seguridad financiera, la eficacia, la eficiencia y la economía de la actividad realizada por entidades que integran el sector público. Así, este mes celebran 35 años funcionando. 35 años al servicio de la sociedad andaluza, casi nada. La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, ha elogiado la labor del equipo. La Cámara de Cuentas de Andalucía ha venido funcionando con discreción y con solvencia gracias a la labor de un conjunto de profesionales muy cualificados y comprometidos con su trabajo que han fiscalizado las cuentas del conjunto del sector público con rigor, con independencia y con lealtad institucional. Desde la Cámara de Cuentas han querido resaltar que se trata de un órgano más importante de lo que se cree. Debo resaltar que en los orígenes de nuestra autonomía el nacimiento de la Cámara de Cuentas supuso un avance más en la configuración y consolidación de una Andalucía impulsada y sentida por el pueblo andaluz y por sus poderes públicos como una autonomía de primer orden. Juan Bueno, el delegado de Hacienda, también ha estado presente en el acto. Un acto con banda sonora. Un grupo de violines avenizaba poniendo el punto de emoción a la celebración de esos 35 años que cumple la Cámara de Cuentas. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha presentado el Plan Pionero Agente Tutor, un programa que dará comienzo este próximo lunes 23 de octubre de la Policía Local, centrado en el ámbito de la protección del menor y la prevención en el entorno escolar. Conseguir que de nuestros colegios salga gente bien formada, con valores, pero sobre todo buenos ciudadanos porque van a ser los protagonistas de la Sevilla del futuro. El próximo lunes la Policía Local ha asegurado reunirse por la mañana con todos los agentes tutores con el fin de establecer un calendario de planificación y coordinación para ponerse en disposición de todos los centros educativos. Actuar e intervenir en caso de absentismo escolar, detectar a menores de edad sin escolarizar, intervenir en la resolución de conflictos con menores, observar posibles conductas de riesgo, mejorar la seguridad vial de las zonas escolares, participar en actividades de educación vial, realizar charlas informativas o talleres preventivos sobre temas de interés general para el alumnado. El agente tutor asegura ser un recurso más para apoyar a la comunidad educativa en estrecha coordinación con el resto de profesionales de la red de recursos municipales. Un programa desarrollado a nivel local con cierta variabilidad en las funciones asignadas a los agentes tutores, principios de intervención y metodologías. Bajo el lema cuida tus ojos, mira tu vista, la asociación Mácula Retina ha organizado una campaña de cribado ocular con el fin de prevenir enfermedades y problemas visuales. La prevención es fundamental. El 80% de las enfermedades oculares o se pueden prevenir o se puede ralentizar su progreso. Durante esta campaña, profesionales oftalmólogos realizan gratuitamente pruebas a cualquier persona que lo desee para fomentar el cuidado ocular. Es un tema de concienciación social para el cuidado de la visión y que cuando tengamos algún tipo de enfermedad podamos coger y podamos tratarla con la mayor prontitud. Con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla, la asociación ha puesto en marcha esta campaña que se prolongará a distintos distritos y barrios de la ciudad, en las setas de la encarnación de la capital hispalense, donde decenas de vecinos y vecinas han querido aprovechar para revisar su vista. A mí me parece muy bien, no bien, muy bien. A mí también son todos muy amables. Siempre todo lo que sea, revisiones para evitar que las cosas, digamos que con el tiempo se agraven, pues son buenas. El objetivo es potenciar el diagnóstico precoz haciéndolo accesible a cualquiera que quiera realizarse la prueba, algo que facilitará un tratamiento temprano para mejorar la salud de las personas. La consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha visitado las instalaciones de la Unidad del Pino y la Residencia Parsi de la Asociación Autismo Sevilla, donde ha defendido el compromiso de la Junta por la inclusión plena de las personas con trastorno del espectro autista. Sumando esfuerzo, llegamos más leos, que es el objetivo. La presidenta de la asociación, Mercedes Molina, ha agradecido a la consejera su interés por conocer en primera persona las necesidades y apoyo que requieren las personas con TEA. Y que esté todo, tanto el entorno como las personas, como las familias y demás, formados y que sepan qué necesidades tienen para poderle dar las herramientas y que se incluyan de verdad y puedan ejercer sus derechos como cualquier otra persona. Molina ha coincidido con López en la importancia del trabajo conjunto entre la Administración Inclusión Real y Plena. Me he dado cuenta de que, pese a que trabajamos mucho de la mano, queda mucho camino por recorrer y que el acierto es hacerlo de la mano de quien conoce la realidad. La consejera ha señalado otras concedidas para el colectivo de personas con autismo como la otorgada a la Federación Andaluza de Padres con Hijos con TEA por valor de 245.000 euros de fondos europeos, señalando que la Administración y el tercer sector tienen que ir de la mano, ya que el trabajo en red es fundamental. Correos ha emitido un sello que conmemora el 50 aniversario de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Sevilla. El sello, con una tirada de 125.000 ejemplares dentro de la serie efemérides, representa el compromiso y el esfuerzo por parte de la Facultad. Es por ello que la Facultad de Económicas y Empresariales merece un sello conmemorativo de sus 50 años de andadura. Merece formar parte de la historia de la filatelia en España, que se inició el 1 de enero de 1850, cuando se emitió el primer sello con la imagen de la reina Isabel II. En octubre de 1971 se publicó en el BOE la creación de la primera Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales en España, con más de 600 estudiantes, de los cuales solo 12 eran mujeres. A día de hoy la Facultad cuenta con más de 4.500 estudiantes, siendo el porcentaje de mujeres mayor que el de los hombres. Si seguramente hoy haya más estudiantes mujeres, igual que tenemos más trabajadoras mujeres en correos. Esto es para que veamos cómo la cultura, la transformación, la economía, todo va de la mano y todo nos acompaña. Una amplia oferta académica compuesta por tres grados, tres dobles grados, uno de ellos de carácter internacional, seis programas de máster universitario y dos programas de doctorado. El secretario general para el Deporte de la Junta Andalucía, José María Arrabal, ha presidido hoy en el Centro Especializado de Alto Rendimiento de Remo y Piragüismo, la Cartuja de Sevilla, la presentación de la campaña de comunicación Federate, que tiene por objetivo fomentar el carácter inclusivo y guaritario del deporte e impulsar el incremento del número de federados en Andalucía. Arrabal ha destacado la labor que realizan las federaciones en el sostenimiento del sector deportivo andaluz. Por ti, para mí tiene especialmente una característica que me encanta y es su labor evangelizadora en tono positivo. Labor evangelizadora, labor de acercamiento de la práctica deportiva, los valores de los que somos depositarios, pero sin complejos, en tono positivo. La directora general de Sistemas y Valores del Deporte, María de Nova, ha sido quien ha desglosado más detalladamente la campaña de comunicación sobre deporte federado, además de hacer balance de lo desarrollado hasta la fecha en el programa Andalucía Sporting. Nombre, Sport y, y de inclusión, y de igualdad, y de integración, su nombre es el que define sus propios objetivos. A las actividades deportivas desarrolladas en el programa se añade a su vez un claro componente divulgativo en la tarea de concienciar sobre la importancia de promover un deporte más inclusivo e igualitario. Plaza Nueva acoge del 26 de octubre al 5 de noviembre la Feria del Libro, ya ha sido presentada la programación de este evento literario. Casi un centenar de nombres, los más representativos actualmente en las letras nacionales e hispanoamericanas se darán cita en Sevilla. La Feria del Libro de Sevilla, como sabéis, es el principal evento del sector del libro en Andalucía y uno de los más destacados dentro del ámbito nacional. Los autores Fernando Aramburu, Andrés Trapiello, Marta Sanz, Sergio del Molino, Alana Portero y Rosario Villajos, entre otros, serán los representantes de la narrativa nacional. La feria contará con 10 días de celebración. Este año revalida su compromiso con la infancia y el público familiar. Lo hará con una de las programaciones más amplias dedicada a los primeros lectores con la presencia y participación de algunos de los autores más demandados en el género de literatura infantil y juvenil, como Omar Venegas o el escritor, cantante y cineasta Pablo Carbonell. Estén atentos a nuestras redes sociales y a nuestra página web porque probablemente demos alguna que otra sorpresa de última hora en la programación. Con ansia de sorpresas, la ciudad afronta esta Feria del Libro 2023, una cita literaria que pretende reivindicar el buen estado de forma de las letras del sur. El Laboratorio de Innovación Social, la AFME 2030, convoca la cuarta edición de los Premios Magallanes Elcano. El evento ha tenido lugar en el anfiteatro de la Fundación Cajasol. Estos premios reconocen y apoyan a los mejores emprendedores y agentes de cambio de España, Portugal y Latinoamérica que resuelvan retos sociales y medioambientales. Todas estas personas son los emprendedores del siglo XXI, comprometidos en poner todos sus esfuerzos y conocimientos para mejorar la calidad de vida de las personas. Se han otorgado siete reconocimientos a proyectos que estén comprometidos de manera significativa con los ODS. Todos los galardonados obtendrán asesoramiento empresarial por parte de mentores e inversores especializados en innovación social. El delegado territorial de Economía, Antonio José Ramírez, que ha sido invitado, ha asegurado que desde la Junta darán ayudas. Desde la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos se está poniendo en marcha la agencia TRAVE, una agencia de transformación y desarrollo de Andalucía, donde se van a canalizar todas las ayudas del marco 21-27 de fondos europeos. Aunque asegura que de nada serviría todo el esfuerzo si estas ayudas no llegan al sector productivo, es decir, a las empresas. Ha adelantado que las primeras bases reguladoras de esas ayudas saldrán a finales de este año o a principios de 2024. Sevilla, provincia aeroespacial, presente, futuro y nuevas oportunidades. Ha sido la jornada presentada por el presidente de la Diputación, Javier Fernández, junto al presidente de la Federación de Empresas del Metal, Francisco Javier Moreno. En el acto se ha presentado un detallado estudio en el que se analiza el posicionamiento en el panorama mundial de la industria aeroespacial sevillana, su ecosistema empresarial y los principales programas en los que participa. Hay que ir a Aerópolis 2, hay que empezar a pensar en que Aerópolis se quedó pequeño, se quedó sin sitio y hay que empezar a mover urbanísticamente todo lo que haya que mover para que exista un Aerópolis 2 en el que tengamos la capacidad de poder seguir atrayendo empresas y que las empresas que quieran venir a Sevilla tengan suelo en buenas condiciones económicas y en buenas condiciones estratégicas para poder instalarse. El presidente de FEDEME por su parte ha destacado que el sector aeroespacial sevillano y su industria auxiliar que afrontan el cierre de la planta de Aernova merecían un proyecto de esta envergadura. Para seguir promoviendo a nivel internacional que Sevilla lidera una potente industria aeroespacial y cuenta sobre todo con un pujante ecosistema de innovación por lo que está llamada ser la provincia que lidere la vertebración de esta industria en todo el territorio andaluz. Tras la presentación de este estudio y del directorio de empresas del sector aeroespacial de la provincia de Sevilla, la jornada ha continuado con una mesa redonda centrada en las conclusiones del informe, así como en abundar sobre el futuro del sector. Mairena del Alcor ha presentado en la Casa de la provincia de Sevilla la treceava edición del concurso de aceitunas a liñas, una iniciativa impulsada por la Asociación de Vecinos Plaza del Sol en el Centro Cívico Federico García Lorca con la colaboración de la Hermandad de la Veracruz. Este fin de semana el sabor de nuestra tierra estará más presente que nunca. Esa aceituna es tan pa' chuparse los dedos. Los tres mejores platos de aceitunas reciben como premio un trofeo que simboliza el olivo y la recogida, todo ello bajo el veredicto del jurado popular y asistente al evento. Se trata de un concurso inédito en España con trece años de tradición que vuelve a ponerse en marcha este fin de semana. Los vecinos de Mairena del Alcor han asegurado que cada familia tiene su receta para aliñar aceitunas. Este sábado 21 a partir de las 12 y el domingo hasta las 11 en el Centro Cívico Federico García Lorca, el pueblo invita a disfrutar de una de las joyas más destacadas de la gastronomía sevillana de sus aceitunas aliñas. Son muchas las exposiciones que en esta casa venimos celebrando desde hace ya muchos años. Aquí está el presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías que sabe de nuestra disposición para colaborar, para impulsar y para hacer todo tipo de acciones que tengan que ver con esta Sevilla que tanto queremos y con esta religiosidad popular también que tanto amamos. El patrocinio, como queremos contar a la exposición, allí aparece es un lugar, es un lugar, es un sitio donde vive el cachorro, donde siempre ha estado desde hace siglos de tiempo memorial, probablemente cuatro o cinco siglos, la devoción de una virgen de gloria que muy lejos de Sevilla, que estaba ya muy a las afueras, pero recogía la devoción de gran parte de Triana. Es un homenaje a los que fueron capaces en un momento de la historia transformar, trayéndonos el maravilloso regalo que es nuestra Virgen del Patrocinio. Nuestra Virgen del Patrocinio que siempre está a la sombra, pero a la que los hermanos del cachorro y la ciudad de Sevilla siempre ha alumbrado y siempre ha llenado de luz el Viernes Santo y ese rincón de la calle Castilla. Un cortejo extraordinario que reunirá a algunas de las imágenes más relevantes y devocionales de la ciudad y de su provincia, cuyos detalles han sido desvelados por el propio arzobispo de Sevilla, monseñor José Ángel Saiz Meneses, durante una conferencia del inicio del curso cofrade en Sevilla. En el acto, monseñor ha asegurado que a los tres pilares que caracterizan a las hermandades, que son formación, culto y acción caritativa, habría que añadir la evangelización. Tras su conferencia, ha dado los nombres de las ocho imágenes que pondrá el broche final al II Congreso Internacional de Hermandades y Religiosidad Popular, que acogerá Sevilla del 4 al 8 de diciembre de 2024. Desde la capital sevillana, el Señor del Gran Poder, el Cristo de la Expiración del Cachorro, la Virgen de la Esperanza Macarena, la Esperanza de Triana y la Virgen de los Reyes, patrona del Archidiócesis de Sevilla. De la provincia, las elegidas son Nuestra Señora de Balme, de Dos Hermanas, la Virgen de Consolación de Utrera y la Virgen de Setefilla, de Lora del Río. Por su parte, el alcalde de Sevilla ha asegurado que el Ayuntamiento de la ciudad ya está trabajando en la preparación de este acontecimiento extraordinario. La Fundación Sevilla Fútbol Club ha hecho entrega de 200 balones sonoros a niños y niñas de cinco colegios sevillanos. La ilusión de los más pequeños sevillistas ha llenado el Ayuntamiento con la llegada del presidente del club, Pepe Castro, que ha firmado autógrafos sin parar. En cuanto al reparto de estos balones sonoros, se trata de una colaboración de la Fundación con la iniciativa de la ONG Jouzoramas para la inclusión de niños con discapacidad visual. Cruz Roja y ONCE han colaborado en el proyecto. El presidente del club ha lanzado un mensaje a favor de la inclusión. Sevilla Fútbol Club, desde su fundación, jamás ha mirado para otro lado y jamás lo va a hacer. Aquí estamos, una vez más, ofreciendo nuestra mano. Asegurado que esta colaboración se ha realizado desde el punto de vista de la formación y sensibilización de los primeros auxilios para personas ciegas. Así se llevará a cabo también un curso de formación para los más pequeños en la conducta PAS, proteger, avisar y socorrer. Han comentado que es importante hacer saber a los niños que podemos salvar vidas si sabemos cómo actuar. Se ha hecho entrega de estos 200 balones sonoros que son parte de ese material formativo que pretende educar en la integración. Con ellos, las niñas y niños ciegos podrán jugar al fútbol. Y os lleváis la lección muy importante de que todos somos iguales, aunque algunos tienen necesidades especiales, pero todos somos iguales. El concejal Álvaro Pimentel ha disculpado al alcalde por ausentarse por motivos de agenda y ha añadido que el mensaje que con esta iniciativa se pretende dar es inclusión y solidaridad. El tiempo para este domingo 22 de octubre se presenta con cielos muy nubosos con lluvia y el viento en calma. Las temperaturas máximas estarán en torno a los 23 grados y las mínimas alrededor de 13. Por otro lado, el tiempo para este lunes 23 de octubre se presenta con temperaturas en torno a los 19 grados de máxima y 13 de mínima y un 95% de precipitaciones.